Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña, yo te la traigo de Coupé, de Vega Baja y de Santuces, de toda la parte de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontané, allá en Coupé Alto y los Mejías en Vega Baja, ¡que goce! Bomba, bomba para siempre Bomba, bomba tan presente, aquí lo canta mi gente Bomba, bomba para siempre Baila, baila y goza mi bomba puertorriqueña Bomba, 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 bomba para siempre Bomba, bomba para siempre Baila, baila y goza mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba bomba para siempre